Este esquizo, soy feliz viviendo, tengo familia, amigos y esas cosas, pero no encuentro por qué seguir haciéndolo, por qué debería vivir según tu percepción personal, no le encuentro sentido. Hay una cosa que se llama soledad de la cima, cuando ya tienes eso que antes te faltaba, te sientes vacío por un momento y puedes decir, ¿para qué chingados sigo vivo? La verdad, dices, ¿para qué chingados? O sea, ¿cuál es el maldito punto? Ya, ya está, ya estoy, ya tengo lo que quería, ya tengo esas cosas, ¿y ahora qué? Cada día es lo mismo, me aburro, me siento vacío. ¿Viejo? Eso se soluciona volteando hacia arriba, siempre hay otra cima, tienes años por delante, años, vida y salud, energía. ¿Quién sabe lo que puedes lograr? ¿Quién sabe lo que puedes hacer con un objetivo? ¿Qué objetivo? Tú póntelo, te va a llegar o tú lo construirás, así de simple. Hace varios años, yo dije, me gustaría escribir. Y así empezó. Hay tantas cosas que puedes hacer, puedes dedicarte a... De momento, tu objetivo podría ser buscar qué quieres hacer con tu vida. Buscar qué te gustaría experimentar, qué te gustaría vivir, qué te gustaría construir, hacer.